Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el joven francés Pierre Gasly. Bueno, como sabemos Pierre Gasly quiere estar en la Fórmula 1 para la temporada que viene, es decir, la temporada 2018, porque el joven francés se pone como objetivo lograr un asiento en el equipo toro roso para la temporada que viene, la temporada 2018, pero bueno, esperemos que le vaya bien a él y espero que Vyat sea sustituido por él, que debe ser mucho más bueno que el ruso. Y con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao.